Música Lo primero que voy a enseñar son los complementos Llevo estos pendientes que son así con brillantitos en dorado y ponen love Llevo este collar también que pone love en dorado Y de complementos no llevo nada más El pelo lo llevo suelto como podéis ver Y de look pues llevo este Que lo hice especialmente para San Valentín Lo único que en el vídeo del look lo veréis con los labios en otro tono Este es el gloss que puse justo encima Pero me quité lo que es el color Así que veréis dos labiales diferentes En esta ocasión un gloss y lo otro son lápices de color Bueno pues os enseño el outfit que es bien sencillito Pero bueno creo que aunque para el frío que está haciendo no es el más adecuado Pero a mi me apetecía ponérmelos y enseñármelos Y creo que es elegante para una noche así Así que os enseño Bueno lo primero que os voy a enseñar Es el vestido Como veis es así estampado en colores fucsias, azules, malvas Es así En escote así De tirito Con la cinturilla y sueltito en tabla Lo he acompañado de esta chaqueta Como veis De tres cuartos En color negra Y luego pues de zapatos Llevo estas cuñitas que ya os las enseñé Me parece en otros outfits Si no me equivoco Que tiene pues como unos eslabones En color El dorado ¿Vale? Me enseño bien Me quito la chaquetita Para que podáis ver Lo que viene Metido así De De espalda Y Me trae la chaqueta Y nada que espero que os guste el outfit Es bien sencillito Creo que como dije es un outfit que queda bastante bien Para algo como es de esta ocasión Camalentín Y nada que espero que os guste Si os gusta manitas arriba Dejadme comentarios Y nada Os mando un besito Bye